El blanco Yo he quedado, desaparecer del cuerpo y del tiempo, del aire y su poder. Parezco un poco lejano, depende cómo me ves. Existe el redondo, de vueltas aquí y enredas. Caminar, continuar, volver atrás, no hay final. Caminar, continuar, volver atrás, no hay final. Inimencia absoluta de seguir. Inimencia, absurda, ¿por qué sí? Inimencia absoluta. Inimencia, absurda, no hay final. Caminar, continuar, volver atrás, no hay final. Inimencia, absurda, no hay final. Inimencia absoluta de seguir. Inimencia, cuando quieres seguir. Inimencia absoluta. Inimencia, absurda, no hay final. 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 O pongo un. Gracias por ver el video.